Hola Bueno, estamos aquí en el condominio Donde vive mi suegra Ya tiene varios días que llegamos Vean mi cara, modorra Acabo de bajar a sacar el Simba a caminar Ya está haciendo frío Ya tengo suéter y todo Y pues ahorita vamos a subir a la casa Ya terminó Simba No sé si alcanzan a ver este árbol Y las florecitas del olivo fragante Ya florecieron, vean Está bien tupidito de flores Esta florecita huele súper rico El clima está bien bonito hoy Parece que va a ser un día soleado Vean aquí está el Simba Simba Lo saqué, hace el pipí Vamos a desayunar Ya aquí está mi plato, el de mi suegra Lianpi Pancito y relleno de carne Tofu Más pan Este es pan frito Que Simba ya tienes hambre tú también Ahorita te doy Sale Mi suegra anda por allá terminando de preparar una sopa Lilo está ayudando Lilo está ayudando Pues yo los voy a esperar Bueno pues andamos aquí en el centro Lilo pasó al cajero Allá está el cajero Está retirando dinero Y andamos aquí El centro es muy pequeño Con unas dos horas Ya lo recorrimos todo Ahorita estamos como que a la mitad Queremos ir a comprar De tomar A tomar algo No sé un Un McTee O sea ahorita que se nos antoja por aquí Y pues está muy vacío el centro Para hacer día festivo Hoy es primero de octubre Es día nacional Es el día nacional de China Y pues todos los negocios Vean están decorados con las banderas Aquí está el banco Y como día nacional Se dan Este Siete días festivos Así que pues todos están de vacaciones Descansando Viajando Bueno pues ya vamos aquí con nuestras Bebidas Yo me compro un McTee de Oreo Lisa compro uno de Cereza Las bolsas Vean como todos los negocios Tienen sus banderitas Las bolsas Son más pequeñas Ya Sí Años Años pasados En estas fechas Aquí estaba llenísimo de gente Porque es el centro pues del pueblo Venían a comer A comprar Pero no ahorita está bien vacío Venimos a caminar un rato Por Huachimpur El palacio De las aguas termales Si pega el recio El sol Pero Ay no Si el clima está bien loco Si corre aire Está Al aire helado Si te pones en el sol Te estás quemando Sí pues ya Ese es el Ese es el clima del Otoño pues Muy joven No tienes eso Es el lic Ni siente que sea Dio festivo Porque No puse Ni ferias Nada Pues vean que está Una de las entradas Al palacio Ahí está la montaña Li Yo solamente he subido Una vez De hecho Esos días me dieron ganas Como de subir Otra vez Ahí está el ¿Cómo se llama? Telecable Teleférico ¿no? Les digo a Li Que hace rato Me dieron ganas De subir a la montaña Otra vez Porque tiene años Que no subo Desde que recién llegué Nada más Pero nada más Recordarme Que tengo que subir Ese teleférico Me da cosas No me gusta Me da miedo Por las alturas Pero el desempasú Chil ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vean Si pusieron puestecitos A esto me refería Que no hayan puesto nada Pero si Aquí hay puestecitos De comida Muy poquitos Nada más Estos Los de acá Y los de allá Órale Esto es nuevo Las cabezas de dragón Que pusieron aquí Una fuente Eso es nuevo No estaba Nada más Estaba el muro ese Y no se Padre Acabamos de entrar A un pequeño Pequeñito Museo Que hay aquí Justo al lado Del palacio De watching pool Vean Dos árboles gigantes De olivo Huele súper rico Aquí Aquí está la entrada Este museo Está pequeñito Es que huele bien rico Yo tengo un perfume De estos La entrada Es gratis Porque está pequeñito El museo Ya tiene años Que no veníamos Años Creo que la última Que vine Fue cuando Mi familia vino A mi boda Así que pues Vamos a ver Que hay de Interesante Vean Esta señora Enseña a hacer Papel cortado Pero tienes que Comprar no sé qué cosa Le enseña a los niños ¿Es para comer? ¿Es para comer? No 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 ¿Esto es nuestro primer? Es como celebración Tiene algunos materiales diferentes para mantener un tiempo largo Bueno, ya entramos Hay una exhibición de pues Reliquias de la última dinastía china pues lo de siempre Ah, ese está bonito Es lindo Ah, ese está cerca de Ah, 100 Sí, todo ¿Se acuerdan que les dije que no había gente? Vean, ya vienen todos Aquí vienen todos los turistas Ah, me van a atropellar Ya van varios grupos que pasan Y nosotros Digo, no hay gente Y ya van todos para allá Vean, por acá vienen más gente No mancha De repente llegaron Todos Yo, yo sí Oh, maybe that time It's a long time Maybe they go to yourself Ya no hay Yo siempre digo esta palabra Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Siempre le digo a Simba Ya no hay comida Ya no hay comida Simba siempre quiere más Ya no hay Ya no hay Y pues andamos aquí en el chisme Ya encontramos algunas cositas Que no son fáciles de encontrar Como la guayaba Vean, guayaba Pues acabamos de llegar a casa de mi suegra Ya no seguí grabando más Se me fue la onda de seguir grabando Ay, a Simba Simba, ¿y mi suegra? Se queda con mi suegra Como la guayaba Ay, a Simba Ay, a Simba Ay, a Simba Aparte de venirnos unos días con mi suegra Nos venimos porque Li ha tenido trabajo por acá Y pues como está muy lejos de Xi'an Pues por eso mejor aprovechamos Venimos unos días con mi suegra Pasamos los días festivos Ya vamos a comer Bueno, a cenar Es la cena de hoy Arroz Aún hay chico de hueco Brocoli Esta verdura no sé cómo se llama Carne de puerco Y faltan unas aletas de pollo Hola Ya es otro día Y salimos a caminar un rato aquí por El parquecito que está cerca del condominio Por acá viene Simba atrás de mí Y Li viene por acá Nada más que Simba ya se cansó Ya está viejito el Simba Tal vez deberíamos Take Simba a vivir aquí Ah, es que aquí pues Simba tiene más lugar para caminar Y lo podemos traer sin la correa Porque pues aquí no hay tantos perritos como allá Estos árboles son de... Ay, ¿cómo se llama esa fruta? Aquí andan cortando, vean Son árboles de pérsimo Creo que se llama pérsimo la fruta Oh, mucho Ahí está, vean Ahí está, vean Aquí va Simba Pero como va caminando no puede grabarlo bien Se mueve mucho Ahí está Y ahora sí los árboles están cambiando de color Las hojas Ya se sienten hacia otoño Y hay mucho lodo aquí Pues ando esperando a Li Ya tiene rato que regresamos de nuestra caminata de hoy Y él salió hace ratito a comprar algo de comer Porque le dio hambre Desayunamos temprano Desayunamos algo ligero Y ya como hasta ahora no está algo de hambre Es como la una de la tarde Terminó cansado Simba con la caminata Es que aquí tiene mucho lugar para caminar Simba ¿Estás cansadito? Ay, está bien cansado Yo por ahí escucho que viene Li Se escuchan los pasos Ay ¿Quién es? A ver qué trajo por aquí Papas Creo que se compró una hamburguesa para él Yo nada más le pedí papas y este ¿Cómo se llama? Pollito así frito Esta es este Estas son bolitas de camote fritas Y saco el refresco Hola, espero que me puedan escuchar Estamos en el área de comida Del centro comercial más grande de aquí del pueblito Entonces está llenísimo Y esta área estaba cerrada pero ya la volvieron a abrir Li está quién sabe por dónde buscando qué se le antoja de comer Pero Li ese nada más ve comida y quiere comer Vean lo que pidió Li Pidió un montón de comida Yo no tengo tanta hambre Desayunamos bien en la mañana No 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 Vos todo el mundo se preguntarán muchos detalles ya vamos en el autobús ya venimos llegando a casa de mi suegra y vean desde donde empezó la cola de autobuses ahí está el estacionamiento también llenísimo de autobuses de turistas porque pues para allá está el museo de los terracotas un montón de gente y de autobuses hola 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 turistas hola 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 Gracias.